Cae en el pincho de Alan Ruiz, toca por abajo Alan Ruiz para Figueroa, va Figueroa, va Figueroa, tocó Paraba, Esperdutti por la derecha, la pide Clemente Esperdutti, al arco, Campaña, Campaña señores, primera intervención seria de Campaña, manos y afuera, hay tiro de esquina para Colón. Sí, también esto sale de una pelota desprolija que da el arquero, que no tiene problema de empatear hacia adelante, se la puso al pecho un jugador de Colón, y este es el final, Esperdutti, la pelota se cerraba, viene el arquero Campaña. Muy buena respuesta del arquero, toca a Bile Dima, salía lejos, Cuesta juega por abajo, Figueroa, se va Perdutti, camina el empate, Esperdutti al arco, besando el palo derecho, se lo perdió Colón, se lo perdió Colón, Cuesta salió lejos, quedó el hueco allí, lo tuvo Esperdutti, lo tuvo el sabalero, se salvó Independiente. Qué partido tenemos, impresionante, ven cuando Independiente queda mal parado, la velocidad de los futbolistas de Colón es muy peligroso, aquí Esperdutti, es el que gana, el remate se va apenas afuera, igual la tenía controlada, el arquero que volaba bien sobre su derecha, chicó bien Campaña, muy peligroso Colón de Santa Fe en este momento.